Hola, yo soy Mary. Estamos aquí en Casa Rochan. Yo llevo cuatro años como voluntaria en Casa Rochan. Bueno, con una pausa de ocho meses. Como habrán dado cuenta, yo no soy mexicana, soy australiana. Llevo aquí en México cuatro años y medio. Casa Rochan es un albergue para migrantes centroamericanos. Estamos ubicados en Tacubaya, en Ciudad de México. En Casa Rochan tenemos un grupo para 25 personas. Y los migrantes aquí principalmente son de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero a veces llegan de Haití, de Venezuela, de Cuba y a veces hasta países africanos. Como Camarún, al Congo, Nigeria. Bueno, vine a Casa Rochan para solidarizarme con los migrantes que se encuentran en México. Para entender un poco de sus historias y ver de qué manera puedo ayudarles en su camino. También en Australia trabajé con migrantes y refugiados en proyectos de cohesión social y de arte. Primero trabajé con jóvenes y luego con mujeres. Y me motivó mucho trabajar con migrantes. Bueno, creo que tengo un interés general en los seres humanos, en sus historias, en sus futuras. Pero con los migrantes me inspira mucho porque a pesar de todo, a pesar de sus experiencias tan fuertes, tienen una fuerza y una esperanza que lo usan como un impulso para seguir adelante en sus caminos. El albergue apoya a los migrantes con la comida, con el alojamiento, con ropa, medicamentos, soporte social, soporte legal, apoyo psicológico, apoyo médico. El albergue está financiado por donaciones y atendido por una coordinadora y voluntarios. Yo hago aquí actividades creativas. Hemos realizado murales, pinturas, dibujos, mosaicos, tejido entalado, costura. Lo difícil de este trabajo es al apego y al desapego. Como todas las relaciones humanas dejan huellas. Yo he conocido muchas personas, tengo muchas huellas. Y a veces llevo como meses viendo a una persona cada semana y me cuentan sus historias, sus chismes, sus sueños. Y de repente un día esa persona ya no está. Y eso es muy difícil, ya no saber, o meses después ya no saber de esa persona, no saber si está bien, si logro sus sueños, o si anda mal, o si sigue vivo. Y hay muchas personas que, pues, somos amigos en Facebook, ¿no? Y seguimos en contacto. Pero luego hay situaciones en que ya no hay contacto. Si alguien decide subirse a Estados Unidos, a veces pueden pasar muchos meses en un centro de detención sin comunicación. Como tres meses sin decirme que está bien. Y para mí eso es lo difícil, como al lado muy humano de vincularme con alguien y luego tener que romper ese vínculo. Y también, al escuchar todas esas historias, como una experiencia colectiva de mucha violencia, es difícil no caerte en el abismo, de pensar que el mundo es un lugar feo y injusto. Pero ellos te ayudan mucho con eso, como traen esa fuerza, esa esperanza. Como se recuerda que sí, el mundo tiene sentido, que siempre uno se puede seguir adelante. Ahorita estamos trabajando en talleres de costura. Y el enfoque principal es expresar su creatividad y desarrollar nuevas habilidades. Y puede ser que llegue a ser un oficio para ellos, o solo por el momento es una forma de creación y tal vez podemos ganar un poco de dinero. Y empezamos haciendo cubrebocas para vender y para donar aquí en esta comunidad, en Tacubaya. Y a veces trabajamos en el upcycling, que es la transformación de prendas que ya no sirven. Y a veces en la reparación. Y ahorita estamos por empezar un proyecto de hacer juguetes, juguetes de comida mexicana para niños. Y los migrantes están muy emocionados para ver cómo podemos hacer las comidas de sus países en forma de juguete para niños. El albergue apoya con el alojamiento, con la comida, con medicamento, ropa, apoyo médico, apoyo psicológico, soporte social, soporte legal. Y los huéspedes se pueden quedar aquí un periodo de tres meses mientras esperan sus trámites. Y el albergue está financiado por donaciones y atendido por una coordinadora y voluntaria. Y el trabajo que hago yo aquí, doy talleres de arte. Y hemos realizado muchas actividades artísticas, como al dibujo, pintura, murales, mosaicos, tejido entelar, serigrafía, costura. Y también los antetes los llevaba a museos y galerías. Bueno, empecé a dar talleres de arte porque cuando llegué aquí no hablaba español y no les podía ayudar en sus trámites. Entonces, en dar talleres de arte fue una manera de acercarme a ellos. Y solo empecé y me di cuenta que que sí hay algo muy fuerte en ese proceso. Hay algo que les ayudaba mucho en hacer arte. Y no sé si el arte da una oportunidad para revisitar, reacomodar o hasta resignificar esas experiencias que han vivido. O igual puede ser al acto de crear algo como fuera de uno mismo, algo concreto fuera de uno mismo. como entajar ese huella nos deja un sentimiento de si realmente existimos. Un sentimiento de estabilidad, tal vez. Pero sí, me interesa mucho este proceso y ahora estoy estudiando un diplomado en arte-terapia para aprender más. Pues sí, para aprender de este poder transformativo de la arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!